Perros de diferentes razas participaron en la exposición canina Acapulco 2018, que por primera vez se realizó en el puerto con la finalidad de fomentar la canofilia y evitar el maltrato a los animales. En las instalaciones del Centro de Convenciones Forum Mundo Imperial, se realizó por dos días la Feria Canina, a donde asistieron familias con sus perros, para participar en concursos de disfraces, perros con talento y perros visitantes. Este primer evento que tenemos acá, que año con año vamos a traer para que la gente sepa lo que es la canofilia, comentarla, enseñarles el tratar bien a los animales, que sepan ellos que los animales son muy importantes en nuestro hogar, en nuestras vidas, enseñarle a nuestros hijos, a los niños, que es una responsabilidad el cuidarlos, el convivir con ellos. Afiliada a la Federación Canófila Mexicana y a la Internacional que está en Bélgica, la Expo contó también con la participación de la Policía Federal y sus perros entrenados para rescate de personas, búsqueda de droga y explosivos. Así mismo nos acompañaron las Fuerzas Federales, la Banda de Guerra, la Escolta de la Marina para la inauguración del evento, tuvimos la participación de la Orquesta Filarmónica de Acapulco, la licenciada Karen Castrejón de Medio Ambiente, de la Secretaría de Medio Ambiente, la presencia del maestro René Juárez Cisneros. Se realizaron pasarelas de perros en adopción por parte del albergue Pie de la Cuesta y se instalaron dos pistas con jueces donde participan criadores de al menos 300 razas en busca de obtener puntos y posteriormente acudir al Campeonato Mexicano de Canofilia. Con información e imágenes de Adriana Covarrubias, corresponsal en Guerrero, Notimex.